Buenas noches, un punto para empezar, ¿a qué sabe? Sabe un poco a de cridulce, creo que el equipo tiene una mentalidad ganadora, que no se conforma con empatar, que siempre quiere ganar, pero bueno, hay que valorar también las circunstancias del partido, en este nivel jugar con un jugador menos cuesta mucho, porque ellos son un gran equipo, en un estadio complicado y el equipo también se puso el mono de trabajo, sacó lo que tenía que sacar, nos miramos a la cara y creo que por esa parte es un punto trabajado y merecido. Hombre, es imposible ver la mejor versión del equipo en la jornada 1, ¿no? Sí, bueno, creo que tenemos mucho margen de mejora, que sobre todo tenemos ganas de mejorar, queda mucho, pero bueno, lo importante de hoy yo creo que es empezar construyendo el equipo desde atrás, el equipo fuerte, el equipo que no recibe goles y a partir de ahí estoy seguro que arriba llegará todo. Sí, porque ocasiones ha habido y el detalle importante es irse a casa con la portería a cero también. Sí, creo que dadas a lo mejor las sensaciones de los últimos partidos queríamos cumplir el objetivo de tener la portería a cero y luego creo que hemos tenido ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, para hacer gol, no las hemos hecho, estoy seguro que otro día las haremos y que sacaremos mayor provecho. Bueno, ha destacado el técnico que el equipo en la recta final del partido, porque había que hacerlo, ha sabido sufrir también. Yo creo que es lo importante de un equipo grande, ¿no? Que cuando vienen obstáculos que nos impiden ir hacia arriba, levantarnos, hablarnos, mirarnos a la cara, sufrir juntos y sobre todo, pues bueno, trabajar, ser solidarios, comprometidos y cuando no se puede por juego, que se pueda por otras cosas. Un punto y lo siguiente es el Atlético de Madrid en casa. Bueno, partido bonito, sobre todo ante nuestra gente, que van a ser nuestro mayor apoyo y el equipo está concienciado de que tenemos que trabajar, tenemos una semana por delante muy intensa, de mucho trabajo, pero con ganas de agradar y con ganas de mostrar nuestra mejor versión, porque sabemos que ante un gran equipo como es el Atlético de Madrid, o mostramos nuestra mejor versión o no vamos a sacar nada. No es un día ni son unas semanas para sacar ninguna conclusión definitiva, ¿no? No, es la primera jornada, evidentemente pues queremos mejorar. Sí que tenemos mucha gente nueva a la cual tenemos que ayudar, ellos también tienen que saber al equipo que vienen y por nuestra parte vamos a poner todo para que así sea, ¿no? Ellos están con ganas de ayudar, nosotros con ganas de que nos ayuden y estoy seguro de que poco a poco vamos a ver esa mejora y vamos a encontrar los resultados que queremos. Una última cosa, se lo decía antes a Coque, hay gente, mucha gente que ha pasado la noche entera en Sevilla para tener una entrada y venir a veros. Yo creo que todo lo que podamos hacer y todas las alegrías que podamos dar es por ellos, ¿no? Porque lo merecen, porque hacen grandes sacrificios, porque se pegan verdaderas palizas y para nosotros eso nos llega, ¿no? Nos llega, nos llena y sabemos que todo lo que podamos hacer por ellos, pues a nosotros nos hace felices y nos hace sentir orgullosos de que todas las alegrías para ellos son positivas y son los que las merecen. Porque se les escucha, ¿no? Ahí abajo delante del partido. Sí, bueno, cuando tú sales a calentar y oyes a tu afición por encima de la otra, siendo minoría y sobre todo los momentos complicados, cuando nosotros dentro del campo nos miramos a la cara y notamos su aliento ahí arriba, pues son importantes, ¿no? Por eso te digo que en casa más todavía y por eso yo creo que el equipo va a hacer todo lo posible porque en casa y sobre todo empezando por la semana que viene tengamos muchas alegrías. Vicente, muchas gracias. Buenas noches. A vosotros.